6 campos, ¿cómo está, Rica? Bien, gracias. ¿Están por empezar la aventura de 6 semanas correcto? Sí. Ok, vamos a empezar 204.3, Asia. Quiere decir que 6 semanas vamos a pasar a 154.3. Hoy día estamos con 6 campos, ¿eh? ¿Cómo está, Rica? Buenos días, Dios. Bien, gracias. Tu preso inicial, 204.3. y vamos a terminar los 184.3 o menos y ya, 184.8 Muy bien, muy bien Buenos días, aquí estamos con Ed Campos ¿Cómo estás? Bien, bien Se trae el pelo azul Rollover, empezamos con los 184.3 Ahorita nos vamos a pintar el pelo de color azul como dice Y es que va a ser las 20 más 156, me despuso ¡Felicidades! Gracias, gracias